Focá Sonamos underground Me toca contra la tesis No es una cister Voy sonando como si te pongo a down Haciendo estructura tan rápidamente Que no lo puedes cazar Parece que suena en un philip Pero son las philips Suena demasiado surround A ver si lo puedes entender Es underground El cual no vas a ver O por ahí lo ves Si te pones de pie Si te pones en una montaña Que engaña a tu ser Las apariencias engañan Te agarran migraña Y a mí también Pero por placer De pensar tanto en letras Cranear en migraño Es instantáneo El daño que voy a hacer A ver si puedes volver Como yo vuelvo Las estructuras Es una fisura Que no vas a entender Si quieres que venga Como revolver Cambio Date cintura Para descender El hago muy bien Yo soy como un alien Que las apariencias engañan Pero a mí no No me engaña nadie Enténdelo como lo hago Yo soy un alien Vos sos un vago Pero de vago No tenés nada torrante Y yo voy para adelante Rompiendo los parlantes No soy del Inter Pero esto suena más que interesante Como sueno Te rompo todo Vos sos un gil El chancho va pa'l lodo Sin verletín Este es un boludito de mierda Si yo lo mato Te tengo entre las cuerdas Vos no sabes hacer nada Mis letras vos te Mata con camarada Con cada rima Que es perfecta Cambio Sos el chancho en el lodo No te engañan nadie Y yo engaño a todos Hacelo así de cualquier modo Como lo vengo a hacer No estamos codo a codo Te incomodo Lo vamos a hacer En el trau Yo te juro Que vengo ya rapeando Y capa te extrangulo Ey Él está en zorrao Tú zorra out Strike 1 Ey ¿Qué va a pasar? Te gané mi compa Lo hacemos en la ronda Ustedes han de sobra Esto les falta No le aguantan Ahora cobran ¿Cómo lo vamos a hacer? Los corremos pa'l lado Porque estorban Cambio Ok No me desamparo ¿Qué importa el sonido? Me interesa que lo que diga Te quede claro Estrás uno Estás puro Para vos Sería un milagro Así que Mejor te estructuro Y te vas pa'l triángulo Yo Y sigo pensando En que me entras underground Y es mentira Que no soy tu sister Obviamente Porque no somos De la misma sangre Que la caída Somos de distintas Condenas y contiendas Y esto te domina Yo No Me siento incómoda Delante tuyo Dime en un frente más Estoy acá no huyo Me siento cómoda Con los ritmos Que los destruyo Así que vos No te metas enfrente Porque no hay vaquillo ¡Tiempo! Un aplauso Juro A la cuenta De 3, 2, 1 Pasa Venta el firpo